Los invito a que me acompañen a revisar el siguiente comparto informativo con las noticias más importantes de Venezuela y el mundo. Les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes, en Twitter, Instagram y YouTube. Representantes de la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional de Venezuela y familiares de presos políticos solicitaron a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que acude a Venezuela para que constate la violación de derechos humanos que viven los venezolanos. Hambre, hay una hiperinflación, crisis económica, falta de comida, falta de medicina, falta de insumos médicos, hospitales que no están en condiciones para atender a los venezolanos. No hay mejor tipo de seguimiento que venir a Venezuela para verificar in situ lo que aquí está ocurriendo. Se nos ha dicho que se está preparando la visita, pero bueno, vamos a presionar hasta que venga. ¿Falta un permiso del Estado venezolano? Para que venga la ONU no, así como que para que vengan otros organismos, para que venga, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, conforme al artículo 54 del Estatuto de Roma, tampoco hace falta permiso. Los incidentes acudieron a la sede del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, Apenut, con sede en la capital del país. Según la presidenta de la Comisión Diputada, Delsa Solórzano, la intención es acercarse hasta la sede para entregar el texto con testimonios de familiares, de presos políticos y exigir que Bachelet garantice el cumplimiento de la resolución de las Naciones Unidas. La muerte dentro de las instituciones, pues se está dando como beber agua, o sea, ya las personas se están muriendo dentro de las instituciones del Sevilla. Ahora también tenemos otro muerto en helicoide. Ya tememos todos los familiares y ahora tememos por la vida de nuestros familiares que se encuentran en esas condiciones de detenidos de preso político. Familiares de los detenidos, bajo el mandato del presidente Maduro, afirman que no desean esperar hasta junio para que la representante de la ONU envíe el informe con sus apreciaciones, mientras sus seres queridos son sometidos a tratos denigrantes que colocan en riesgo su integridad física. Al menos 11 muertos en un tiroteo en un bar de Thousand Oaks al sur de California, después que un individuo armado irrumpió en el local a última hora del miércoles. El sheriff del condado de Ventura, Eric Bushow, confirmó que el tirador ha sido abatido durante la operación policial dentro del Borderline Bar. Las autoridades informaron que un agente resultó herido de un disparo y fue trasladado al hospital. Según las primeras informaciones, un joven entró al bar al noreste de Los Ángeles, en la localidad de Thousand Oaks, donde se celebraba una fiesta universitaria. Los testigos han asegurado que el autor del ataque disparó al guardia de seguridad, lanzó granadas de humo en el interior del local, donde realizó más de 30 disparos. Y de esta forma llegamos al final de Noticias Online, las noticias en redes sociales. ¡Feliz día para todos! Cortesía de la venezolana de seguros y vida. En el Instituto Médico La Floresta entran día a día cientos de personas, siendo gente común, y salen como seres híbridos. Porque saben que cuentan con los mejores equipos, mientras van a su baño el calificado del país. Cuando se los necesitan, aquí está ellos. Con la tecnología del nuevo milenio.